ahora sí vamos corriendo porque ya llegó el ferry ahora sí y van dos veces que nos deja porque nos entretenemos viendo otras cosas y nos deja pero ya está ahí y si no corremos nos va a volver a dejar todo por andar de tragonas como siempre corre corre no pero la primera vez que nos íbamos a subir ya les dije no que tienes que pagar con cambio exacto y traíamos un billete de 20 entonces no nos dejaron subir pero bueno ya van dos veces que nos deja el ferry pero ahora sí ya vamos arriba ok lo logramos lo logramos ya estamos arriba en el ferry y ya ahorita vamos a cruzar del otro lado salud gracias dejaremos nuestro hotel nuestro hotel ahí está donde no veo mi mano bueno por ahí pero ya estamos aquí arriba este es un vídeo para nuestros amigos de facebook para que nos vean tantito porque ya saben que de todos modos yo subo los vídeos a youtube en nuestro canal de los viajes y bueno ya estamos por fin después de que nos dejó el ferry como tres veces ya nos pudimos subir y vamos a cruzar del otro lado para un barrio francés bueno ya fuimos al barrio francés pero aquí vamos a ver casas de no sé algo así nos explicaron pero ahí vamos allá se ve nuestro hotel estamos cerquita estamos de un lugar muy céntrico me quedo pensando me ciclo me ciclo aquí vamos trapados ya saludos nene besitos para tampico aquí es el original tampico ah este es el tampico más grande algo así pero bueno anyway lo que sea saludos para saludos para la nueva orleans chiquita que está en tampico nosotros andamos en la nueva orleans grande bueno vean aquí otra vez se ve padre no allá donde dice river wall estábamos ahorita nosotros comiendo tiendas y como outlet tiendas outlet esta es una vista más grande de lo que es una borrea para que vean ok ya mero llegamos del otro lado porque esto rápido oh allá está la iglesia que nos falta ir a ver mira la de los picos esos allá de creo que es la iglesia de San Luis o algo así pero bueno tenemos que ir ahí también pero ya me cansé de caminar aquí se camina un chingo pero bueno ok adiós ahorita les enseño más cosas bueno pues estamos aquí del otro lado ya del perro este y pues es una colonia aquí donde están las casas antiguas de madera y pues eso es lo que uno viene a ver de este lado este y pues tiene su historia todo este barrio mira hay un gato que mira vamos a andar recorriendo había tour en bicicleta pero pues jessica no sabe andar en bicicleta así es de que tenemos que caminar pero si miren las casas están muy bonitas así quiero yo una en Tampico siempre he querido una casa de madera pero yo creo que me voy a quedar con las ganas para siempre pero bueno ya estamos del otro lado de acá del ferry en la ciudad esa es así como un pueblo fantasma porque no hay nadie no sé si hay muchos carros y todo pero nadie anda caminando bueno hasta ahorita miren esa camioneta que va a pasar ahí pero luego ahorita estaban sonando unas campanas y se oía así como muy terrorífico pero está bonito y vea estos árboles allá allá están bonitos este parquecito ay bueno jessica dice que se ve terrorífico pero yo los veo bonitos imagínate de noche con ese ruido pero pues ay como es que se llamaba aquí algerian algo así hombre bueno pues mejor vengan y veanlo pero venimos a ver esta iglesia que está aquí este creo que es una iglesia episcopal y está cerrada se llama algeres algeres y estamos en el distrito histórico y aquí está esta iglesia miren que les digo tienditas tienditas y todo bueno pues vamos a andar aquí dando recorridos bye bye y y y y y y y y